Al principio del año sabíamos que queríamos hacer algo para devolverlo a la comunidad peruana e identificamos que una de las necesidades más grandes del país, o por lo menos de la ciudad de Lima, era la falta de agua. Y al investigar esto nos instalamos en la Fundación Peruana Sin Agua y nos intrigó muchísimo lo que hacían y sabíamos que queríamos colaborar con ellos. Yo sé que no es su función dar al agua, pero a través de este sistema vamos a hacer lo, vamos a lograrlo, señor alcalde. Señor alcalde, estas mallas captan de 200 a 400 litros de agua al día. Si hablamos de 30, estamos hablando de 6 metros cúbicos de agua suficiente para consumo humano. Esta es una solución rapidísima de emergencia, francamente no te creía. En octubre del año pasado no lo creía y él insistía, pues me decía, ponle el plan de gobierno. Yo le dije, ya la pongo por si acaso, no voy a hacer que tenga razón, ¿no? Y al día de hoy me está demostrando que sí, funciona, que le sobre el agua y si el agua se cae. Así es. Entonces, piensa en cuántas zonas, ticlos chicos, que te acercas, que está ahí lleno de humedad todo el año. Esto sería pues también un buen. Así es.